Música Vine a hacer una confesión hoy, me encanta cocinar, pero cocinar es horrible si uno no tiene los utensilios buenos, los cuchillos que si cortan de verdad, porque es que no hay nada más peligroso que un cuchillo que no corta, ese es el que le huela a uno la tajadita del dedo, así que hoy traigo este set que además de que es divino, es buenísimo, trae cuatro cuchillos, el cuchillo del chef, pan, carnes y este que es muy bueno para el pescado y las frutas, trae un pelapapas y trae unas tijeras multiusos que más adelante les voy a enseñar, son de cerámica, la punta es de acero inoxidable, trae un protector, porque por ejemplo este que es el cuchillo del chef, si se le parte la punta, mejor dicho el cuchillo queda medio, así que con el protector pues buenísimo porque los cuidamos más, además es un diseño muy moderno, muy bonito, que creo que puede aplicar para cualquier persona, hombre o mujer sin importar la edad, también tenemos el de la carne morado, pero yo realmente lo que les quiero mostrar son las tijeras multiuso, tienen destapador y aquí tienen cascanueces, también me gusta por ejemplo el cilantro, cortarlo con tijeras, pero yo creo que para que ustedes me crean deberíamos poner a prueba algunos de estos cuchillos, ya saben para todos los amantes y no amantes de la cocina, este set de cuchillos es súper práctico, lo acabamos de probar y comprobar, funciona divino y además es espectacular. Consíguelo en nuestra bodega de productos Véndelo.